Primero que a Perón lo derrocan en el 525, ¿no? O sea, la película termina mal porque siempre termina mal. Porque nosotros no somos lo hegemónico. No sos el sistema. Sos el que viene a intentar modificar un poquito el sistema, ¿sí? Y eso siempre te lo cobran. Les quiero recordar a todos ustedes, ya que estamos, que esta columna, así como la de Alfredo Zayat, así como la de Pablo Ibáñez, son las columnas que de seguro la pasan a YouTube. Todo el resto de los contenidos están en Spotify para que ustedes vayan a buscar y reescuchar o reenviar. Decir, che, mirá que buena la columna que hizo Gai, borrele ayer. Y así, o mirá que buena la columna que hizo Fito ayer. Pero en el caso de Fede, quiero volver a verle los ojos a Fede. Quiero ver esos ojitos color cielo que tiene Fede Vázquez. Mirá, muchísimas gracias. Entonces ahí van y le dan like y comentan y comparten porque nos viene muy bien el algoritmo. Ayer a la tarde se subió la columna de Pablo Ibáñez, que se las recomiendo mucho. Y recuerden que esos son nuestros contenidos. Bien. Les cuento de qué vamos a hablar. Ahora sí podés empezar porque ya está tu papel desconocido ahí. Perfecto. Voy a mostrar así la cámara de a poco. No sé si me apunta la cámara. A ver, cuidado, avísale a Martú. Se viene un libro. Que tiene que entrar en el cuadro de a poco. Está en el cuadro, que no lo tape el micrófono. Que no tape el micrófono. Ahí se ve. ¿Puedo decir? Entra en el cuadro. Los oyentes no están viendo. Dice Matías Culfas. Sí. Un peronismo para el siglo XXI. Ahí está. He sabido que hemos tenido unos intercambios del tipo casi rayano con el insulto puro y duro entre Matías Culfas y algunas personas de esta emisora. Mirá. Entre las que, te alivio, entre las que me incluyo. Y me parece interesante como, eso tuvo que ver, si querés, lo repongo brevemente. Pongamos el contexto para la gente que no sabe. Te pongo rápidamente el contexto. En este verano, a partir de algo que vos hayas comentado charlando con Alfredo Seyad, sobre los unicornios, sobre la empresa Globant, no sé qué. Bueno, Culfas hizo un tuit, a mi modo de ver, muy ligero, sobre acusaciones del tipo de pobrismo, por criticar a un... ni siquiera criticaba, por nombrar y tratar... Y reírnos un poco de Globant. Bueno, bien. Hicimos un chiste. Bueno. Nada más. Exacto. Ahí vino la acusación de pobrismo, esa fue respondida por vos, después... Yo a Culfas creo que no le contesté, fuiste vos el que le contestó. Yo le contesté, me bloqueó, porque la verdad que yo también le contesté mal. Fuiste bastante insultante. ¿Crees que estás andando a la concha de tu madre? Más o menos, sí. Ah, mirá. Esto viene... ¿Te acordás del tuit? No. Y esto es lo importante. No importa. Es una demostración más que en Twitter no se discute. Yo veo gente inteligente tratando de discutir en Twitter. Twitter no es para discutir. Twitter es para comunicar, en el mejor de los casos, decir tu verdad, o lo que vos quieras decir. ¿Copiar un link? Sí. Quizás. No es para debatir. De hecho, esta es la demostración. Culfas es además un exministro, un académico, alguien muy inteligente, y lo que dijo no fue inteligente. Mi respuesta tampoco fue inteligente, porque Twitter no lo permite. O sea que hoy vos te vas a reconciliar. No, no sé si reconciliar. Lo que voy a hacer es... Reconciliar con la argumentación y con los buenos modos. Voy a hacer lo que creo que debería hacerse en muchos planos, que es tratar de, si crees que tenés una diferencia importante con alguien, estudiarlo en sus mejores términos. Que es un libro, y no un tuit. Claro, en sus mejores términos y sobre eso ver qué onda, a dónde llegamos. Ah, rey siglo XIX. ¡Es un libro entero! Bueno, es que esto empiezo a hacer una reparación. A diferencia de otros, Culfas se tomó el trabajo de hacer un libro. Y eso implica un riesgo, porque vos pones tus ideas ahí, ya no estábamos hablando de una chicana, de un tuit, lo que sea, sino hay unas ideas ahí sistematizadas. La verdad que creo que es un libro que está bueno para discutir un montón de cosas. Me parece que falta también la otra campana. Yo voy a hacer una lectura, de mi parecer. Pero quiere decir, Culfas es alguien que hace política, fue ministro. Es un libro que se llama Un peronismo para el siglo XXI, que es mucho decir. No vi todavía respuestas a la altura, y creo que podría haberlas, pero asunto y trabajo de otros. Primero apunte, rápido. Es un libro de economía. O sea, hay un problema con el título, quiere decir, un peronismo para el siglo XXI implicaría una serie de lecturas y revisiones de algo que no es solamente un plan, un modelo económico, sino es algo, algunos lo califican en términos más filosóficos, pero como proyecto político implica un montón de cosas que Culfas no trata acá. Entonces, primero, estamos hablando de economía. Él va a hacer una serie de críticas, sobre todo del segundo gobierno de Cristina, en términos económicos, y lo que él propone también va a estar cenido a eso. Voy a empezar por las cosas que más me gustaron del libro rápidamente, porque me parece que también valen para el debate ahora. No se trata de Culfas, acá Dios, que sirven para la conversación y para lo que se está discutiendo el peronismo ahora. Uno, hay un capítulo muy interesante que él destruye una serie de mitos sobre los famosos 70 años de peronismo, muy en boga en la derecha o ultradecha argentina. 70 años de decadencia, la idea esta de que la decadencia viene desde el peronismo. Bueno, él con dos, tres datos, pues la verdad que es más o menos fácil hacerlo, aunque el trabajo que él se toma más extenso está buenísimo, es, miren, no. O sea, eso no tiene nada que ver con la realidad, los datos lo desmienten, básicamente vieron que se agarra esta idea de que antes el peronismo el peronismo era el más importante del mundo, ¿no? Porque creció un montón, en alguna parte eso es cierto, en otra, vos ya, digo, cosas muy falaces del tipo, cuando el peronismo ingresa a la vida política de Argentina, en el 45, la medición que se tenía de la comparativa, que es lo que dicen los neoliberales o los liberales extremos, Argentina arranqueaba entre los primeros puestos y después, a partir de acá, el 40, empezó a bajar abruptamente. Lo que no dicen es que, por ejemplo, que en esa serie se incorporan un montón de países que no estaban contabilizados a principios de siglo, porque hasta hay más países en el mundo, por la descolonización, por mil razones, en fin. Es una falacia, él la explica muy bien, me parece un muy buen capítulo. Después hay otro tema muy irrelevante para mí que es, él insiste con algo que a veces se pierde de vista, que es la idea de la movilidad social ascendente. A veces discutimos todo en términos de bolsillo, de ingresos, de niveles de pobreza, y hay otro dato que no es exactamente eso, que tiene que ver con cuándo, en qué momentos existe una movilidad social ascendente, hacia arriba, o sea, la gente vive mejor que lo que vivía antes, mejor que lo que vivían sus papás, o mejor que lo que vivía esa misma persona años atrás, y momentos donde eso no ocurre. ¿Por qué eso es importante? Porque no solamente el bienestar en sí, en abstracto, o cuánta guita ganas en abstracto, sino la película. Y él pone un ejemplo que es interesante, decís, bueno, si vos comparás en términos de poder adquisitivo, los chinos y los europeos, los países más importantes de Europa, todavía los europeos viven mucho mejor, tienen ingresos mucho más altos que un chino promedio, mucho más. Pero los chinos vienen creciendo, tienen una movilidad social ascendente muy brusca en los últimos 40 años, y los europeos están viviendo igual o peor que sus padres. ¿Y qué es lo que tenés? Tenés aceptación, legitimidad política en China, y en Europa, un quilombo. Entonces, la idea de la movilidad social me parece que es una idea súper interesante para que vuelva a estar en el centro de un debate político. Sí, y tiene que haber también una idea de futuro, ¿no? Bueno, es parte de lo mismo, claro. Que me parece que... Bueno, obviamente tiene que ver con que haya un sistema económico que te permita pensar que vos vas a estar mejor que tus viejos, y eso termina calando mucho también en como la propia subjetividad de la gente, ¿no? Como la falta de ganas de hacer cosas también. El contexto te la termina aplastando. Totalmente. Si vos tenés una perspectiva de que por más que trabajes, o que tengas un trabajo, incluso un trabajo en blanco, no vas a estar mejor que lo que estabas cuando no tenías el trabajo en blanco, es un problemón. Sí, porque también está, incluso contando todas estas ideas de como el esfuerzo personal, que ellos valoran un montón, que nosotros también, también se aplasta el esfuerzo personal cuando no tenés sensación de futuro. Claro, me parece, porque me parece, total, me parece importante porque desarma también otras ideas, que también están instaladas, ¿eh? Que todo esto pasa porque el de al lado no sé qué, o si hay un plan más, un plan menos. Bueno, no, el foco está en que si esa movilidad social ascendente deja de producirse, como se dejó de producir a partir del 2015, claramente, y van 10 años, y bueno, claro, todo eso empieza a ser, desacomoda todo el resto de las variables. Eso es lo que también dice Cristina, by the way. Sí, pero lo digo porque en el libro me parece que es un hallazgo y que creo que a veces no se toma, y miramos otras variables, ¿sí? Empleo, salario, bueno, movilidad social descendente no es exactamente eso, es la idea de que vos estás mejor en términos relativos de lo que estabas antes, más allá del punto donde partas, ¿sí? Porque aparte también es un discurso que se apropia mismo a este gobierno, al gobierno de Macri, la idea de que, bueno, vos tenemos que crear las condiciones para que vos con tu esfuerzo puedas crecer, y parecería que es como si fuera monopolio de un gobierno de derecha esa posibilidad. Bueno, bien, esas son las cosas que me gustaron, pero vamos a cosas que me parece que son para revisar, para exponer un poquito, para generar alguna idea nueva. Primero, como decía, él se centra claramente en ver los problemas que arrastra, diría, no solo el periodismo, sino el contexto económico de los últimos años en el segundo gobierno de Cristina. ¿Por dónde empieza? Bueno, pero dice, a partir del 2011 se dejó de crecer, ¿no? Esta idea está muy instalada. Lo cual, efectivamente, el 2011 se crezó al 6%, veníamos de las famosas tasas chinas de Néstor y de Cristina también, ¿no? Que se crecía, viste, años que se crecian al 10, al 9, al 8, bueno, al 6 en 2011. Después de ese momento, en realidad no es que no crece más hasta el 2015, sino que vuelve un serrucho, o sea, un año no crece, el otro año crece, otro año no. Es 2012 menos 1, 2013 2.4 para arriba, 2014 menos 2.5, 2015 2.7, así. Después dice, bueno, falta dinamismo exportador, se deja de exportar en las medidas que se venían exportando y hay una caída en la industria, lo cual son datos, obviamente, fácticos ciertos. Él toma, incluso, lo expone de manera drástica y toma una idea de un economista, Miguel Bain, que dice que hubo un macrocidio, ¿no? Como la macroeconomía fue destruida en esos dos años de Cristina. Ahora... Sí, perdón, y la complejidad con el dólar empezó por ahí también, ¿o no? El CEPO, y una cuestión del país haciéndose dólares... Sí, más o menos, no, venía de... el control de capitales viene de bastante antes, pero se empieza a endurecer todo eso conforme la macro empieza a complicarse ahora. También hay unas cuestiones que hay que poner sobre la mesa, que lo dice el CULF, o sea, yo la pongo en otro lugar donde la pone él. Primero que hay una caída de los precios internacionales. Claro. En los mismos años, bueno, está, esa Argentina no tiene ninguna incidencia, no había, digamos, venían subiendo los precios internacionales de lo que es Porta Argentina, a partir del 2011 la caída es bastante abrupta. O sea, hay problemas en Brasil, la industria cae también porque la demanda cae, ¿sí? Y es verdad que también tenés un problema, que CULF hace mucho foco, en la energía. Esta idea de que Argentina empezó a importar energía, ¿sí? Y como el gobierno tampoco quería ajustar tarifas, empezaste a tener un déficit muy fuerte en ese sentido. Eso es cierto. Ahora, ¿en qué años es propia YPF? Que para el propio CULF es lo que ahora nos permitió empezar a revertir eso, vaca muerta, todo eso en... ¿El 2011? 2012. Ah. ¿Sí? Entonces, yo lo que anotaría es... No se arruinó todo en el 2011. Una de las medidas más relevantes, para uno de los problemas económicos más relevantes, fue tomado en el medio de ese mandato, que para CULF hace es muy malo. Yo diría, mirá, se tomó ahí. Entonces, CULF, ¿qué podría decir? Tarde. Yo coincido. Tarde. Pero entonces la culpa no está tanto del gobierno de Cristina, sino que en los primeros años de Néstor, no se... Eso no se... Es que siempre es así, es que ese es el punto. Nunca nadie... No existe el... Pero aparte con todos los problemas que hay, ¿cuánto puede haber? Bueno. Cuestión que en el 2012 se toma una decisión, entonces... Porque esa tesis de Cristina no hizo nada, ¿no? Como la idea de que el segundo gobierno de Cristina fue algo que se mantuvo y se aguantó, como lo pone CULF hace un momento, aguantar el modelo. Yo digo, mirá, una de las medidas más importantes tuvo que ver con entender que hay un problema grave ahí y que no podía seguir no teniendo un desarrollo energético cuando te demandaba eso para poder crecer. Además, también tal vez necesitaba la elección de 2011 para tener la fuerza política para nacionalizar YPF. Sí, si querés un terreno de discusión, sé que es admitible. Lo que yo digo es, esa medida, si se hubiera tomado, lo hubiera tomado, no sé, o no lo hubiera tomado Cristina. Hubiera terminado el mandato y YPF sigue ahí, Baco Morton no se ha desarrollado. Bueno, punto a favor. Ahora, mirá que esa medida se tomó en un año muy particular que fue en 2012. Después la inflación, por supuesto. La inflación empezó a ser un problema. Cuando Cristina se va, la inflación, medida por la ciudad, se acuerda en Decto eso, así que se dice tomar otros indicadores, o el de la ciudad, 26%. Con los números ahora panacea. Pero en ese momento se venía creciendo y era un problema cada vez más importante. Ahora, es verdad que venía habiendo inflación. Ya en los años de Néstor, 2005-2006, empieza a haber una inflación que crece. 2005-2006 es el 12%, 2007 llega al 20%. Entonces, ¿qué habría que decir ahí también? La inflación empieza a ser un problema persistente, pero no es adjudicable eso en un gobierno de Cristina. Hay una dinámica inflacionaria producto de aumentar el consumo, producto de la puja distributiva, producto de una serie de cuestiones que él incluso, citando a otros economistas, reconoce que ahí hay un tema. Lo llama más técnicamente, lo estamos hablando de puja. No hay concentración, que es la forma fácil de chicanear, puja. O sea, quién se apropia de la renta, quién se apropia de la ganancia, y eso genera también inflación. Y eso venía desde hace bastantes años atrás. Lo que hoy es un motor ahí que ningún gobierno popular en general puede resolver del todo. Estoy matizando. Digo, pero porque puja distributiva es un valor. Es que el sector, la masa de los trabajadores, estén disputando el reparto de la renta de un país. Sí, es un valor la puja, pero no es un valor el resultado. Lo que estoy diciendo, inflación quiere decir que la ganan los otros. Y eso es así. Y bueno, pero no está bueno. Quiere decir, sucede. Es intrínseco un poco el modelo eso. Lo que quiero decir es la tesis medio central del libro. Donde mira Kulfas para decir, bueno, ¿por qué se podría haber hecho distinto? Y él va a intentar meter un gol de media cancha. Dice, hay que mirar a Perón. Perón, en el 52, en realidad un poco antes, pero en el 52 se termina de configurar. Genera cierto viraje económico y reordena un poco la macro. ¿Qué hace? Básicamente, congela precios y salarios. En realidad baja salarios un tiempo antes y después hace un congelamiento de precios y de salarios. ¿Y cómo logra el congelamiento de precios? Con un acuerdo. De hecho, eso está muy estudiado como algo que salió bien. Hasta mi ley lo reconoce, que fue el único programa de ajuste que salió bien. Y entonces Kulfas dice, bueno, ¿ves? Acá tuviste un presidente que venía, que quería distribuir, de hecho distribuía. En un momento se da cuenta que hay un límite, maniobra, calibra bien y sale virtuosamente. Está bien la idea, quiero decir, es interesante porque no está hablando de... Ah, sí, qué sé yo, cualquiera. ¿Entendés, Frondizzi? Está hablando de el fundador del peronismo. Dice, mirá lo que hizo Perón. Yo anotaría dos cosas ahí, que la dice él mismo en el libro. Primero que Perón en los primeros dos años, escuche la cifra porque es impactante. En los dos años aumenta, en términos reales, el salario industrial un 52%. ¡Fa! En dos añitos. En términos reales. En términos reales. Los laborantes aumentan. Su poder adquisitivo. Sí, eso es que le chorearon, en mirada neoliberal, la guita a los empresarios. No hay otra vuelta, ¿sí? En parte fue eso, o en gran parte. ¿Se fundieron los empresarios? No, ganaron un montón de plata. Sí, bueno. Pero, pero, el reparto de la torta fue mucho más equitativo. 52%. Después hay unos años donde eso se morigera bastante. Hay caída incluso del aumento del salario real, o baja año a año algunos puntos. Pero, en todo, hasta el 55%, el aumento es del 34%. En los industriales, porque hay aumentos generales en otros sectores. Entonces, claro, tenés una bruta distribución del ingreso, pero culpa sin ala. Ojo, que en los últimos años hay un calibre, ¿sí? Para no chocarla macroeconómicamente. Esa es un poco la tesis. Y uno dice, es posible. Y es posible que Perón lo haya hecho mejor que Cristina. También es posible. Ahí es donde hablar solo de economía es un problema. Porque lo que habría que decir es, primero que a Perón lo derrocan en el 55, ¿no? O sea, la película termina mal, porque siempre termina mal. Porque nosotros no somos lo hegemónico. No sos el sistema. Sos el que viene a intentar modificar un poquito el sistema, ¿sí? Y eso siempre te lo cobran los que tienen las armas. El sistema, sí. Los que tienen las bombas. Pero, lo otro que habría que decir es que Perón, vos decías, ¿cómo logró eso? Bueno, habría que recordar, no lo dice Culfasi, para mí es un problema porque denota que Perón tenía su propia constitución. Tenía su propia Corte Suprema. Tenía mayoría absoluta en las cámaras. Y se lo había ganado con votos todo esto, ¿eh? Y no había libertad de expresión. Digamos todo. O sea, Perón tenía muchísimos más poderes que Cristina. Si no se parece al 2012 de Cristina. Ahora miremos el 2011. 2013, si querés. ¿Leí de medio? ¿Estoy de esa época o no? Derrota con el campo en el 2008. Que te impide, una de las cosas que podés tener para levantar una decisión complicada es subir más retenciones, no podías tocar nada. A partir del 2008, las manos están atadas. Cuando se peleó con el principal grupo mediático en el país, pierde. La justicia completamente en contra. Ya en ese momento. El propio vicepresidente está ya acusado, ¿recuerda usted? Ni hablar de lo de Nisman. Y básicamente... Sí, en el 2003 empieza periodismo para todos, ¿no? Que fue esa época. Cristina no controla el país como lo controlaba Perón. Yo esto, simplemente hay que ponerlo sobre la mesa porque si no parece que las cosas... Digo, después... Y Kulfa lo sabe, para operar, conectas poder, ¿sí? Para controlar las variables también. Solamente señalo. Perón tal vez lo hizo mejor en ese aspecto. Tuvo... Estamos hablando del fundador del movimiento. Pero las condiciones políticas que tiene Perón no tienen nada que ver a las condiciones políticas de Cristina. Sí, Cristina tomó decisiones audaces, pero de otras decisiones. Digo, las naciones, YPF, Aerolíneas... Yo lo que digo es que el contexto vos tenés... Digo, vos tenés que arreglar un... Llegaste con el auto medio abollado, tenés que ver... Bueno, está. Una cosa es... Pues... ¿Por qué voy y digo esto? ¿Estamos dispuestos a tener las herramientas políticas que construyó Perón? O sea, ¿queremos reformar la Constitución? ¿Poner otra Corte Suprema? ¿Hasta limitar la libertad de expresión? ¿Para tener el capital político que después te permite ordenar la macro? Bueno, no sé. Yo solamente... Si ponemos el ejemplo, pongámoslo entero, porque si no hay algo que es engañoso. Sí, sí. Ahora... ¿Querés seguir o lo dejaste? Una cosa más quería anotar. Para terminar de hablar de salarios, eso. Hay un chiste que es cuando vos expones... Cuando vos... Alguien critica mucho a otro. Si al que estás criticando después tiene un elemento muy fuerte, la discusión se queda en un lugar extraño. Por ahí no se entendió, lo digo de esta manera. Kulfas critica al segundo gobierno de Cristina, le ve falencias. Que yo digo, muchas son muy reales y no se le encontraron la vuelta. Otras tienen los matices que acabo de explicar, por lo menos de punto de vista. Pero después pone los salarios reales, de cada momento histórico. Y dice, en el 49, a precios del 20 a 21, o sea, los pesos son los mismos, un obrero industrial ganaba 105.000 pesos, a precios del 20 a 21. En el 2013, ganaba 115.000 pesos. O sea, el salario de un obrero industrial, el segundo y tan vituperiado gobierno de Cristina, fue mejor que en los años de Perón. Solamente superado por el propio Perón, en un periodo muy corto de tiempo, en 1974. Que fue un poquito apenas arriba. Entonces, cuando vos ves ese, decís, ¿estuvo ahí el problema? Porque lo que no termina de decir Kulfas, pero los elementos le indican, es que ese calibre que él decía que tenía que tener el gobierno de Cristina, es morigerar el ingreso. O sea, que la gente no gane tan bien. Que ahí hay una punta. De hecho, lo reconocen muchos de los que acompañaron el kinerismo, que es, se pasó de mambo con esa distribución. En un momento de esa distribución, empieza a tener problemas macroeconómicos. Que es verdad. Solamente digo, bueno, hay que decirlo también. Que ese fue el problema del caso. Sí, cierro con esto. Déjame cerrar solamente este día, perdón. Es, ¿por qué se han ido a estas cosas? ¿Para ganar la discusión de Kulfas? No, digo, pongamos la discusión donde va. Porque algo que no se le reconoce a Cristina, que es que también es segundo mandato, donde está esa mejora económica muy evidente, donde está la estatización de YPF, que le genera un impulso tremendo a la economía y al Estado argentino. Una serie de cuestiones. También son los que posibilitaron que el 2019 se volviera a ganar. Y son los que posibilitan que el periodismo siga siendo una opción. Quiere decir, la idea de que en algún momento la gente vivió más o menos bien, se construyó ahí. Entonces, es un factor económico ya, no macroeconómico, político, no económico, pero fundamental. Si no entendemos eso, también es muy difícil plantear discusiones que sean consistentes. Pregunta, profe, ¿de cuándo es el libro? Porque me parece clave también pensar... No, no, es del año pasado. Bueno, es un libro de una persona que fue funcionaria y que también estuvo ahí con los resortes del Estado y con más o menos poder para hacer lo que tenía pensado hacer. Sí, habla... ¿No es injusto eso también? Pensar que, pues si fuera un teórico... Él habla de su experiencia, él habla del frente de todos. No me detuve ahí porque no me pareció tan central, pero rápidamente si tuvimos que decir algo, está bien traerlo porque si no parece que no habla de la experiencia del frente de todos, él como ministro. Por supuesto, desarrolla una serie de iniciativas muy positivas. Es alguien que impulsa siempre la industria, la cual está buenísimo en el desarrollo. Nada, hace un poco de autobombo, lógico, entendible, perfecto. Pero cuando habla de la síntesis de esos años, dice esto, dice muchas cosas. Elegí recortar esto que es... No fue la primera vez que el peronismo le tocó administrar una crisis, hablando ya del gobierno de Alberto, ¿sí? Pero sí que un sector eligió descomprometerse de su curso y sus consecuencias. En un sentido opuesto al de Perón en 1952, siempre vuelve a hacer como es espejo, que enfrentó la crisis con iniciativas que tuvieron un impacto inicial negativo sobre los trabajadores, pero de manera frontal y explicando las causas, las consecuencias y el futuro curso de acción, CFK, Cristina, eligió comentar la situación desde una sorpresa sorpresiva lejanía. Se entiende un poco la crítica, ¿no? Dice, che, nos tocó el gobierno al frente de todos una crisis, Perón, ante una crisis, arremangó los guantes, le dijo a la camisa, le dijo a los laburantes, che, tienen que bancarse la que se viene, van a hacer unos años malos, van a perder un poco de ingresos, pero vamos a salir adelante. Y él dice, Cristina, en vez de hacer eso, empezó a comentar los malos resultados del gobierno como si no tuviera nada que ver, lo cual es cierto. Pero en esta misma frase hay un problema, porque todos recordamos que una de las primeras críticas de Cristina Alberto fue decir que no expuso la crisis como la tenía que exponer y el responsable como la tenía que exponer. La primera crítica de Cristina, de Alberto Fernández, es que le tendió una alfombra al macrismo, miremos al futuro, el acuerdo con el fondo está bien, ya está, llegamos nosotros y lo damos vuelta. Justamente lo que pide Culfas, tal vez es lo que habría que haber hecho al inicio del gobierno de Alberto y de Cristina, que es decir, esta situación es trágica, no hay forma de salir, que no sea con unos primeros dos años malos y después salimos. Cree él eso, no sé si era así, no soy yo experto en economía. Lo que digo es, ojo que eso que hizo Perón es lo que Cristina le criticó desde sus inicios a Alberto Fernández. Creo que no tenemos más tiempo, hay un montón más de cosas para decir de este libro, buena, mala, lo que sea, traté de ser más o menos justo y me planteé un debate que me parece que es importante, me parece que falta también una voz del otro lado, que también, para mí está mal defendido el gobierno de Cristina, lo digo, me parece que lo mal defienden los propios kirchneristas, me parece que hay un montón de cosas, pero hay que meterse en la discusión. Quiere decir, si vos le decís a Kulfas, bueno, eso no es discutir. Agarrá el libro, porque llegás a lugares que son intermedios o que son donde podés ver cosas interesantes. Discutí cosas puntuales. Y me parece que eso es interesante. Bueno, muy bien Fede, me encanta que le discutamos con argumentos, con respeto y con altura Kulfas. Lo que vos no me explicaste es por qué yo sería pobrista por hacer un chiste sobre Globant. No, no, eso es que esa es la parte que no sirve discutir así, eso es lo que digo. Hay que discutir, me parece, de esta manera, en todo caso, por ahí, yo no es que quiero, yo discutí con Kulfan, es alguien mucho más importante, yo siempre te digo, me parece que esta manera de debate, para que la repitan otros, más inteligentes, mejor leídos, que sepan más de economía, me parece que es productivo. Ahora, ay, quiero decir una cosa, yo no había leído el libro y me lo recomendó Sebastián Benítez, un dirigente peronista chaqueño muy interesante, que tiene mucho futuro político, y me dijo, leí lo que tiene cosas que están buenas, lo cual efectivamente comprobé, al mismo tiempo como comprobé el resto de las cosas que me parece que son muy discutibles. Gracias Fede Vázquez. Gracias.